Guau, guau, guau ¿Eh? Aquí estamos en Deathmash de Counter Strike matando a un ¡Alty! ¡Te he visto! ¡Ajá! Me va a dar, me ha ganado la partidita, ¿no? Como buenos hermanos, esto no ¿Dónde estamos, pues? Vamos a posicionar el mouse Ahí ha muerto a alguien No pasa nada, no pasa nada Claro, no pasa nada Tengo un punto ¡Ah, que te ha caído! 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 ¡Gracias! ¡Ah, que te ha caído! EZ 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 Me cae un poco de madre Jesús EZ 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 A Venga ya, si lo han calomado bien Que mal No puedo, no puedo con mi arma Ahí hay uno mío Aquí hay uno que ha muerto No puedo, no puedo, no puedo Si alguien Que mal Pilla contra pela, de todo hay que decirlo Me pilla contra pela, joder, no es por el excusa Pero bueno Que no veis lo que queráis creer Sabéis que soy pro Very good shooting Mierda que lo parió Movimiento de muñeca Que movimiento de muñeca tiene PNK, joder Joder, casi me viola Buah Como ya sabes, el otro 400 puntos ¿no? ¡Buah! Un segundo pero no es el primero ¿no? ¿Cómo se pasa? El Jesús Ay, mangueritas He muerto uno Hombre, si, very good. Eso no es very good, que lo es Un Mr. Bauer Me había disqueado Un lento estaba ahí Era mío Me ha quedado el segundo señor Ah, mira, el primero se ha pirado Muy raro ¿Ya me va ganando otro? No lo esperaba eso ¿eh? No lo esperaba eso ¿eh? No lo esperaba eso ¿Qué es eso? ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Vamos, ¿es? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! 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 Concentración, psicodelia y una gran dosis de calidad Primero una vez más Treinta y siete, diecinueve, no está mal, ¿no? Bueno señores, nos vemos, estoy un poquito frío y no un calentamiento porque ahora voy a jugar una partida de competitivo ¡Chao! ¡Wow wow wow! ¡Ahhh!